Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno ya veis que seguimos con el XCOM, ya que está gratis este fin de semana, estamos aprovechándolo a tope y así os explico un poco como es el juego. Aunque bueno, los controles ya os lo expliqué en el primer vídeo, más o menos es siempre igual, lo único pues van cambiando armas, munición, armaduras, etc. Pero bueno, por lo demás es siempre igual, entonces nos quedamos en el anterior vídeo, nos quedamos aquí, en esta misión que tenemos que otra vez matar todos los alienígenas. A ver, vamos a hacer un despliegue poco a poco controlado, como me gustan a mi. Lo suelo dejar siempre en guardia, ya veis, ¿no? Siempre intento que el soldado en la primera acción se cubra y luego dejarlo en guardia. Vale, este lo tenemos un poco complicado, pero bueno, lo dejo por aquí y lo dejo en guardia, así si aparece algún alien disparan. Vale, este lo puedo dejar por aquí, poco a poco, es mejor ir poco a poco, porque como aparezcan muchos alienígenas nos la pueden liar. Actividad alienígena. Vale, a ver, hacia dónde podemos ir, dentro de las casas se esconden también, son muy listos. A ver, voy a moverlo por aquí. Esto de que no los veas al principio donde están, es una faena. A ver, ahí. Pero bueno, es mejor hacer así el despliegue poco a poco, porque te evitas males mayores. Y sobre todo poniéndolo en guardia. Ahí, ahí. Y este por aquí. Y lo dejo en guardia, así si aparecen, pues disparan, disparamos primero. A ver, a ver si esta misión se me da bien y la terminamos rápido. A ver, voy a esconderlo aquí. ¿Dónde estarán? ¿Dónde andarán? No aparecen, ¿eh? No aparecen. Bueno, el mapa, podemos subir con el ratón un poco y verlo. Aunque he estado todo oscuro y luego se va mostrando a medida que nos movemos. A ver, me toca mover este personaje. A ver dónde lo puedo mover. Aquí. Vale. Por lo menos que esté protegido. Ahí. Lo dejamos en guardia. Y este. Aquí. Ahí. Despliegue lento, como veis. Pero metropoloso. Vale, esto que veis aquí. Es una pista que nos está diciendo que se oyen sonidos por esta parte. Con lo cual, bueno, nos está dando una pista de dónde pueden estar los alienígenas. Están dentro de la casa. Eso está claro. Cuando sale este iconito, podemos dar con el clic izquierdo del ratón y abrimos la puerta. Sin gastar, sin gastar, sin gastar una esto, un turno. Vale. Lo dejamos aquí. Y este, a ver, lo podemos meter aquí. Que esté cerca de la casa. En guardia. Como el sonido venía de allí. Lo voy a traer por aquí. Todavía no aparecen, eh. Están bien escondidos. A ver, ¿dónde podemos mover aquí? Aquí igual. A ver. Lo dejamos otra vez en guardia. Actividad alienígena. Bueno, todavía, ya veis, ¿no? Y el ruido viene por ahí. Y nada, nada. Que no quieren aparecer, eh. Vamos a traerlo ya dentro de la casa. Bueno, ya están. Ya están apareciendo aquí. Ya veis, ¿no? Por la zona esa donde se indicaba. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde se esconden, capullos? Vale. Este lo tengo que dejar en guardia. Bueno, este ya tiene al disparo 50% de acierto. Va, fallará, pero por lo menos hay que intentar. Bueno, le hemos hecho algo de pupa. Va, y estos como están más cerca, tendrán más posibilidades. Ah, pues no. 45. Venga, vamos a por ellos. Muerto. Uno menos. Y este, a por otro. Pero qué mala puntería tienen, macho. Qué mala puntería. Bueno, bueno. Se nos están acercando mucho, eh. Buah, nos están flanqueando. Buah. Me tienen a tiro ahí. Madre mía. Dios. Qué mal. Bueno. Con el pánico lo ha matado. Qué curioso. Qué curioso. Joder. Pero ya veis, eh. Nos han flanqueado. Y nos han dejado aquí. Vamos. Medio muertos o uno. A ver si hay alguien por aquí. No. Lo dejamos en guardia. A ver, ¿dónde puedo mover? Aquí. Tiene que haber un par de ellos más, seguro. A ver, ¿dónde puedo moverlo? Aquí dentro de la casa. Venga, lo estoy rompiendo cristales. ¿Dónde estarán, eh? ¿Dónde estarán? A ver, vamos a moverlos un poco. En guardia. Y este, a ver, ¿dónde lo podemos mover? Aquí, que está ahí escondido. Está complicado el tema, eh. No estarán aquí, ¿no? Uy, se oyen ruidos por ahí. Por ahí arriba. Por aquí arriba están. Vale, y esta que antes... Mirad, mirad cómo me la han dejado la pobre. Le han dado... Bueno, tiene todavía... Cuatro de vida. Vamos, con esta no la podemos jugar mucho, eh. Hay que dejarla lejos. Y siempre en guardia. Vale, vale, a ver. A ver si se acercan los alienígenas que están por ahí. Y vale, pues nada. Solo tenemos que ir acercándonos poco a poco. Ya aparecerán. Solo que lo mejor es ir de dos en dos. Que uno proteja a otro. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Fijaros qué feos son. Mirad, mirad. Este que estaba en guardia... ¡Taca, taca, taca! ¡Qué mala puntería, tú! Siempre fallan, eh. Les cuesta un montón... Acertar. 63%. Bien. Asunto resuelto. Por encima del 50% suele acertar, ya veis. ¿Y este? ¿Este qué hacemos con él? Vamos a traerlo corriendo aquí. Aunque... Perdamos... El ponerlo en guardia. Pero bueno. Hombre, mira. Este también puede disparar. Está un poco lejos, pero... Hay que intentarlo. ¡Qué buena! Misión cumplida. ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos! Otra misión cumplida. Ahí estamos. Sí, señor. Pero qué buenos somos. Nuestros francotiradores se especializan en infligir daños masivos desde lejos. Claro, este francotirador. Pero si no cuentan con suficiente entrenamiento, son vulnerables a distancias cortas. Bueno. El especialista en armas pesadas presta un servicio crucial al... No hay instalación disponible. Taller. Va provisto de un lanzacohetes y es nuestro experto en demoliciones. Bueno, entonces ya veis. Como no hemos ido a Europa ni a Sudamérica, pues el pánico aumenta en esos sitios. Vamos a la sala de situación que se nos ha activado ya. Todos los miembros del consejo querrán cobertura de satélite, así que deberíamos planificar bien nuestros despliegues. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues como no hemos ido a Brasil a ayudarles, habéis visto que el pánico ha subido, igual que en Rusia. Los satélites sirven para apaciguar un poco ese pánico. Y así, pues también detectar a los alienígenas. La financiación. Vemos lo que nos pagan. También podemos vender cosas en el mercado gris. Así podemos sacar algo de dinero extra. Pero bueno, primero, como nos dicen, hay que investigar antes de vender. Y luego aquí en solicitudes, pues tenemos solicitudes que nos suelen mandar países para... Pues nos piden armas, lo que sea. Y bueno, con esto hemos visto un poco de todo. Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Cuanto más ingenieros, pues más rápido construyen todo. Aquí nos quedan dos días para construir esto, dos días para excavar. Fenomenal. Vale, bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este segundo vídeo. Y bueno, yo creo que con esto tenéis una visión de lo que es el juego. Si más adelante tengo alguna misión interesante o lo que sea, pues os la enseñaré, ¿vale? Venga, pues espero que os haya gustado el vídeo. Like y favoritos. Y hasta otra.